Un puñado de fotografías es suficiente para convertirse en un libro, al fotógrafo Germán Canseco le bastan las imágenes expuestas en la sala del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo para herir al público con la imagen del dolor. Es contradictorio decirlo, pero a pesar de las fuertes escenas, se aspira y se expira tranquilidad, paciencia, ironía y sobre todo un aterrador silencio. Este dolor se hace presente, como lo muestran las fotos, en los rincones de Ciudad Juárez, devastada y enferma, en donde el fotógrafo guarda un testimonio gráfico. En las paredes se aprecian hombres y mujeres que se detienen a mirar a quien los mira sin expresar enojo ni sorpresa. Son parte de una ciudad hospital. El fotógrafo mexicano originario de Culiacán, Sinaloa, quien actualmente trabaja en el semanario Proceso, plasma la realidad del México contemporáneo, permitiendo al público una mirada al infierno con rostros torcidos y manchados. La exposición del fotógrafo mexicano Germán Canseco albergará la sala del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo hasta finales de febrero del año en curso. La invitación está abierta al público en general, sin costo alguno. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.